En el ecosistema de Media Lab existe un laboratorio que llamamos AV Lab, es el laboratorio de experimentación sonora y visual. En un momento determinado nos dimos cuenta que para el laboratorio AV Lab hacía falta un espacio acondicionado acústicamente en el que desarrollar proyectos con sonido. Entonces pensamos en el auditorio y en la sala que se encuentra detrás de él. A través de talleres de producción colaborativa creamos unos paneles acústicos de un proyecto llamado Herzlovers que a través de estos paneles podemos conseguir acondicionar el espacio sonoro de esta sala. Pues estamos muy contentos de haber participado en el laboratorio sonoro porque de alguna manera se refleja aquí el trabajo de dos años que empezó en el Media Lab con una idea que se convirtió en un prototipo y que luego la colaboración de muchos talleres se ha ido desarrollando y con el tiempo incluso makers de Madrid han empezado a producir y distribuir estos paneles. Los diseños de estos paneles son libres, lo que quiere decir que cualquier persona se los puede construir. Además hemos trabajado mucho para que sean muy fáciles de hacer, tan eficientes como los mejores del mercado y a un coste muy muy reducido. Eso significa que cualquier persona puede tener acceso a una muy buena acústica allá donde la necesite. El primer proyecto con el que tenemos la suerte de contar en el espacio es la Serrería Digital, proyecto coordinado por Patricia Orrillo y Santiago García, que pretende contar y describir las cosas que suceden en Media Lab Prado. La Serrería Digital es un programa que trata de traer a la gente que no conoce Media Lab Prado las voces que construyen este espacio, este centro cultural y explicarles cuáles son las principales líneas de trabajo y cuáles son las actividades que se están desarrollando aquí y cómo pueden participar en ellas. La antigua Serrería Belga ahora es un centro de cultura digital e intentamos reflejar lo que era el pasado de la Serrería con lo que es la actualidad de este espacio y al igual todas las secciones tienen un poco que ver con esa Serrería. Tenemos una columna de opinión, por ejemplo, que es la Lijadora, un espacio donde vamos a recorrer las distintas actividades del Media Lab que se llama El Clavo y el resto las dejamos para que las descubran todos los jueves de 6 a 6 y media por la M21 que está en el 88.6 del día. El objetivo final por el que se ha creado este espacio es poder ofrecer disponibilidad a los usuarios y usuarias de Media Lab en aquellos proyectos que tengan que ver con la creación de vídeo y de música experimental y arte sonoro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!